¿Han reparado el juego? A ver, que podría ir mejor, pero no me quejo. No estoy como para quejarme. Estoy bien. Para asegurarme, sí. O sea, tiré haciendo lo mío después de todo eso y me di cuenta de que mi época top de rol había muerto hace muchos años. Pero ahora era como el típico... El típico... La típica persona de 40 años que se piensa que tiene 20. ¿Sabes? Y sigue haciendo lo mismo pensando que va a cambiar algo. Pues está un poco así. ¡No! ¿Vale que estas equipadoras queriendo? Ese es el que me parece que encontré. Es el que la que me dejara masa. Entonces, hay un primer lugar para conocerle a más. Más bien, ¿verdad? Quiero decirle que... ¿No lo ha pasado de lo que me parezco? Eso es el que más me vale. Como... ¿Para el granato de los juegos? En plan, mentalmente hablando. Me ha ido la cosa bastante mejor. Y también se fue de mi vida gente que, a día de hoy, incluso agradezco que se haya ido porque eran unos falsos de cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vale. ¡Me muero! Pues casi. El tiempo es vital, ¿por qué tarda tanto? Ya está, ya está muerto. ¡Me muero! 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 ¡Vale! ¡Me muero! 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 Yo estaba aquí haciendo mi atalaya ¡Ah! ¡Qué raro se me hace que la atalaya no sea el punto más alto! Eso... Es una cosa que nos tienen acostumbrados los últimos juegos Que... Si hay una atalaya en un punto es el punto más alto Lo cual hasta cierto punto... Eso es lo que más sentido tiene, ¿no? Porque... Es donde más se abarca Pero en los antiguos ya es como... ¡Mira! ¿Dónde caga el pájaro? ¡Ahí! Yo que sé... Un fetiche... Extraño que... Que tiene... Que tiene... ¡Vamos! 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 ¡Para ahí! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! No, no vamos. ¡Au! Pero yo ¿por dónde tengo el sube? Por aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me dispara! ¡Qué pasa, compa! Toma por culo el compa. No, a ver, a ese mételo un tiro. ¡No, coño! ¡Que le metas un tiro! Coge la pistola, le apuntas a la boca y... Y no puedo dispararle. Y su arma ha caído al suelo. Pues bueno. Pues sube rápido antes de que te peguen un tiro. Está en pantalla completa. Al principio del directo casi me cago en... En el señor Ubisoft. Porque no me dejaba abrir el juego y no sabía por qué. Ya es que se estaba actualizando. Daré por hecho, porque... Antes no funcionaba, ahora sí funciona. Daré por hecho que se... Lo comprobaremos en cuanto... En cuanto pillemos el barco. Pero en el caso de que lo hayan solucionado... Yo me voy a alegrar, pero al mismo tiempo... Me voy a cagar un poco lo que viene a ser in Ubisoft. Porque... Porque... Hay varios... Eh... Buques de guerra... Que no he pillado... Porque he dicho... Y total, está roto. Tiene elệnidebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre A ver, pues que obviamente en ninguna plataforma cabe la posibilidad de dejar entrever ese tipo de cosas Pero ninguna, ¿eh? En plan, ni siquiera en Twitch Solo que Twitch es más permisivo en lo que dices con lo que haces Oye, que me mata Ya, coño, pero un algoritmo no sabe que es un meme Y que no es un meme De todas maneras, en YouTube lo puedes poner Pero es que yo no sabía que... No se me ocurría ningún título con... En sí el meme Así que lo puse en mi querido ChagPT Y me dijo Es que... Es que esto no se... No ¿Qué quiero decir? Las políticas, ¿no? Y dije... A ver, ¿qué significa exactamente lo mismo? Pero sin el... ¡Me corro! Pues... El baile de Sambito ¿Por qué? Porque el personaje realmente... Lado del baile de Sambito Eh, para entrar aquí dentro... Necesito... Aquí... A mí no me apuntes Somate Trozo mierda No Tenía 400 Ahora creo que tiene 800 ¿Te puedo decir cuántos tiene? Ahora Ahora mismo En este preciso momento En el que estamos hablando Tiene 714 Un 6,2% Por lo que sea Busco en YouTube Algo con Sambito Yo no me meto En lo que la gente busca en YouTube Pero... No, el 90% Es porque le ha salido Es porque las primeras 30 personas Se han reído seguramente Han dado me gusta Han hecho Y ya Entonces... Las primeras visitas Son las que importan Literalmente Las primeras visitas Son las que importan Si... Si el clip es una mierda Pero las primeras visitas Le dan like El clip Si o si Llega a mil personas Si o si O sea La diferencia Entre un clip bueno Yo no... Gracias.